¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un miembro del Cuerpo de Bomberos, identificado como Eric Valle de 22 años, estuvo a punto de perder la vida al momento en el que circulaba en su motocicleta por el anillo periférico a la altura del puente El Dólar. El joven se dirigía en dirección hacia la colonia 21 de octubre, cuando el vehículo en el que se transportaba cayó en un enorme agujero que se encuentra en este sector provocando que perdiera el control de la moto y rodando varios metros por el pavimento, lo que le provocó graves lesiones en todo su cuerpo. Sus compañeros, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, llegaron hasta el lugar para brindarle la atención necesaria y trasladarlo hacia las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aparentemente con varias fracturas en su cuerpo, así que se hace un llamado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que se repare este tramo carretero y evitar que se sigan dando este tipo de incidentes. Un obrero de la construcción identificado como Juan Manuel Arambú, perdió la vida al ser arrollado por el conductor de un taxi en el boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Progreso. Según informes preliminares, el hombre venía de trabajar y se dirigía hacia su hogar cuando fue embestido por el conductor de este vehículo que de forma responsable esperó en el lugar y ahora está en custodia de las autoridades. Los familiares de Arambú retiraron sus restos mortales esta madrugada de la morgue del Ministerio Público. Un brutal accidente vial se registró este lunes dejando más de 20 personas heridas en el municipio de San Marcos de la Sierra en el departamento de Intunca. El accidente tuvo lugar entre dos vehículos tipo pick-up y según informes, uno de ellos presentó desperfectos mecánicos cayendo en una hondonada junto a una gran cantidad de personas que venían a bordo. Las Fuerzas Armadas trasladaron a cinco de los heridos hasta la base aérea Hernán a Costa Mejía de Teucigalpa y desde este lugar fueron trasladados por paramédicos del 9-11 y la Cruz Roja a la sala de emergencias del Hospital Escuela. Bien, ese es el resumen de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el Distrito Central y sus alrededores. Licenciado Ramón Matute, retorno con usted a los estudios. Elgardo Velázquez, San Pedro Sula, patrulla TN5, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón, Edgardo Matute y a todos nuestros televidentes en TN5 Matutino. Desde la zona norte informamos que en Puerto Cortés se ha desarrollado una protesta en la carretera CA-13 a la altura de la colonia Episcopal por problemas energéticos en la zona. No hay energía y se va constantemente. También se registra accidentes de tránsito. A continuación los detalles en la patrulla TN5 de la zona norte. Ante el incumplimiento de palabra por parte de las autoridades competentes, habitantes de la comunidad episcopal del municipio de Puerto Cortés se tomaron la carretera pues ya no soportan otro día más sin el servicio de agua potable. De acuerdo con algunos vecinos, cerca de 30 días llevan sin goce del servicio completo. Al menos 700 personas son las que se ven seriamente afectadas por la carencia de este líquido vital. Ellos esperan que las autoridades pertinentes tomen acciones contundentes a esta problemática. De lo contrario, estas medidas podrían repetirse. Asimismo nos trasladamos al sector del Zapotal porque justamente esta mañana se dará por inaugurado este vado que tendrá un valor arriba de los 10 millones de lempiras. Tal como se tenía planificado, el proyecto del vado Zapotal ha llegado a su etapa final. Esta obra vendrá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del noroeste pues en temporada de lluvias, ellos quedaban atrapados y no podían transitar por el peligro que corrían. Con este vado se espera que este asunto no represente más un problema, con sus enormes drenajes y pequeños muros de contención y que de alguna manera mejorará la calidad de viaje de muchos conductores. Para finalizar, en uno de los desvíos del Boulevard del Norte a la altura de la colonia Los Álamos, un motociclista pasó instantes dramáticos al sufrir un accidente tipo despiste. Tristemente, la caída lo dejó seriamente lesionado en uno de sus brazos y tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro médico cercano. Según versiones de personas que transitaban por esa zona, el motociclista perdió el control por andar bajo efecto de bebidas alcohólicas posiblemente. Lo que sí es cierto es que se salvó de una tragedia. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, ese es el informe de la patrulla TN-5 en la zona norte y también tenemos que informar al licenciado Ramón Matute que ha trascendido la muerte esta madrugada del doctor Javier Hall, quien es director de redes de salud hospitales de la zona noroccidental en el país. Con este informe de la zona norte, retornamos a estudios. ¿Y qué provocó la muerte del doctor Hall? Porque es actualmente funcionario de la Secretaría de Salud. ¿Qué elemento maneja usted? Efectivamente, hasta el momento solo se maneja como noticia de última hora que ha fallecido, pero vamos a indagar con familiares y personas de la Secretaría de Salud para conocer más en detalle qué ha provocado esta repentina y sorpresiva muerte del doctor Javier Hall. Bueno, estemos pendientes. Por favor, Edgardo, busquemos más elementos referentes a esta noticia para que la demos a conocer a Honduras. Se trata de un funcionario de la actual Secretaría de Salud, el doctor Javier Hall. Y ver qué fue lo que provocó su fallecimiento. Perfecto. Vamos a estar atentos, Edgardo. Mientras tanto, Nahum Monge, patrulla TN5, La Ceiba. Buenos días. Gracias, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, varias acciones realizadas en las últimas horas. Gustavo Bustillo nos presenta todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en la zona atlántica. Funcionarios policiales capturan a dos hombres por el delito de robo y homicidio en el departamento de Atlántida. Ambos sospechosos son solicitados por los juzgados de letra seccional en la novia de Honduras. Dichas acciones policiales se realizaron mediante operativos de control y saturaciones en los municipios de El Porvenir y La Masica, respectivamente. Entre los arrestados figura un hombre de 70 años de edad quien fue detenido por suponerlo responsable del delito de tentativa de homicidio y es solicitado por un juzgado en la novia de Honduras. Además, en el punto de control policial en el sector de la Colonia López Bonito en el municipio de El Porvenir, Atlántida, fue detenido un ciudadano de 78 años de edad por suponerlo responsable del delito de robo. Ambos detenidos fueron puestos ante los juzgados competentes en poder de un arma de fuego y varios proyectiles sujetos arrestados por la Dirección Policial de Investigaciones de PEI en la ciudad de La Ceiba. A este individuo se le detuvo en flagancia por la supuesta comisión del delito de porte ilegal de arma de fuego. El arrestado en mención es de 48 años de edad, originario y residente en Colonia Miramar. Al momento de su detención se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola, 12 proyectiles sin percutir y un cargador de plástico para pistola. Plan Solución contra el Crimen en su fase 3 Agentes policiales de la UDED número 2 en el municipio de Sabán, el departamento de Colón, arrestaron a una mujer de 54 años de edad por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. Como evidencia constitutiva del delito, se le decomisó 5 envoltorios plásticos conteniendo supuesta piedra crack, 6 envoltorios plásticos conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína y más de 5 mil empiras de diferentes denominaciones. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 desde la novia de Honduras, regresaremos a Teucigalpa, posteriormente tendremos información desde esta zona. Las condiciones del tiempo para las próximas horas sobre el territorio hondureño, nos informa don César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes para todos. Inicio presentándoles este mapa que justamente grafica el monóxido de carbono, que es pues altamente contaminante y que ustedes miran la proporción en que se está presentando en todo el Valle de Sula. Lastimosamente el aire que están pues en este momento respirando es totalmente contaminado, insalubre a tomarlo en cuenta. No lo ven, no lo huelen, pero es altamente contaminante. Mire el polvo del Sahara también como se encuentra sobre el territorio hondureño y otras partes de Centroamérica y continuará corriendo en esta jornada de martes y mañana miércoles. Así que por favor, protegerse las vías respiratorias. Y aquí tenemos Debbie, que ingresó como un huracán en la parte noroeste de la Florida. Se encuentra en la parte este, transitando y dejando ya fuerte actividad lluviosa en parte de Georgia, llevando precipitaciones muy fuertes en las Carolinas y pues la condición será así para los próximos días en esos sectores. Y también las alertas están encendidas para Centroamérica por una onda tropical que está avanzando en el Caribe con posibilidades de desarrollo. Mientras en el Pacífico hay tremenda actividad con Carlota, Daniel, Emilia, Fabio. Así que está pues hirviendo el Pacífico. Mientras ya les decía que en el Atlántico tenemos a Debbie y tenemos esta posible formación, una alta posibilidad al 30% al menos de desarrollo que se mueva hacia el oeste totalmente en los próximos días y si logra el desarrollo pues llegaría bordeando casi la costa norte de nuestro país. Pero todavía hay bastantes espacios por enfrente y es un fenómeno que hay que monitorearlo, a ver qué pasa. Pero para esta jornada de martes tendremos algunos canales de humedad sobre el territorio hondureño que nos dan como posibilidades en el noroccidente y en el nororiente que se presenten algunas lluvias hacia el final de la tarde, tal como lo vemos aquí graficado, como ingresa desde la parte este de Honduras y Nicaragua esa humedad y pues ingresa y se pasea por el territorio hondureño dejando esas posibilidades de lluvias dispersas. Con las temperaturas bien elevadas en la zona sur hasta 37, entre 29 y 32 aquí en el centro, hasta 31 y 34 en el norte, entre 23 y 34 en el occidente y máximas de 31 en la zona oriental de nuestro país con índice ultravioleta disparado a 13, muy peligroso. Recuerda que es acumulativo y puede generarle cualquier tipo de cáncer, ese índice ultravioleta. Y bueno, tome en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Noticia de impacto en el matutino. ¿En qué sector de la capital de la república se reporta este accidente vial? Tony Munguía con ustedes. Buenos días, buenos días, Ramón. Un gusto saludarle a esta hora del día. Mucha atención, noticia de impacto. Nos ubicamos específicamente en el anillo periférico, en el carril que viene de la colonia Ato de Inmedio, específicamente en el sector de El Trapiche. Repetimos, este accidente se ha generado en este sector de Tegucigalpa, precisamente en el sector de El Trapiche. Aparentemente, una mujer venía conduciendo este vehículo con placas HCA 62-23. Una mujer venía conduciendo aparentemente este vehículo. Y mire ustedes, de aparentemente, Ramón, nos han comentado extraoficialmente que habría impactado en este sector. Mire, está en este bordillo. Otras personas nos han manifestado que el carro pudo haber volado desde la parte de arriba, desde la parte de arriba donde se conecta este puente, donde eran las oficinas de Hondutera anteriormente. Mire ustedes, cuál sería la magnitud de este aparatoso accidente que ha dejado daños materiales en este vehículo. Y en la parte de atrás de este accidente vemos que aquel busito, aquel bus que traía pasajeros que también salieron ilesos, gracias a Dios. Mire ustedes, lo que ha dejado este accidente, solo daños materiales, gracias a Dios. Ha participado, entonces, en este accidente, aquel carro que vemos al fondo, tipo camioneta, y aquel bus también de la ruta Anillo Periférico, huyó a Universidad La Sosa. Como repetimos, nos han dicho dos versiones, y ya ha venido a este lugar tránsito, nos han manifestado dos versiones, que este vehículo, aparentemente, habría volado desde la parte de arriba, así literalmente, otros que se habría distraído la conductora de este turismo color negro y habría impactado en este bordillo. Es un tremendo accidente y también un tremendo tráfico que se está generando en este sector de la capital, como repetimos, en el sector del trapiche carril que se conduce hacia el Coliseo Nacional y también hacia Prados Universitarios. Así que ténganlo en cuenta, amigos televidentes, usted que se levanta a esta hora del día cuando son las 6 con 9 minutos. Es un tremendo tráfico en este aparatoso accidente que se ha producido en el sector de el trapiche que ha dejado una persona ilesa, pero que siempre ha sido evaluada y ha sido llevada a un centro hospitalario de nuestro país. Al fondo vemos policías de tránsito, vemos un gran tráfico que se ha generado, vemos al fondo también el busito que se tuvo que apartar al ver este accidente y de igual forma tuvo que haber quedado en esa mediana. Así que a esta hora del día cuando son las 6 con 10 minutos, repetimos, este accidente se ha generado en el sector de el trapiche. Con ustedes. Noticia de impacto en el matutín. El Instituto Nacional Penitenciario a la Comunidad Nacional e Internacional informa que hoy lunes 5 de agosto del 2024, mientras participaba en una jornada de limpieza del área externa del centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, una persona privada de libertad se dio a la fuga. El ahora prófugo de la justicia responde al nombre de Oscar Alberto Lara Rivera, de 30 años de edad, privado de su libertad por la supuesta comisión en los delitos de violación agravada, tentativa de asesinato y robo en violencia e intimidación. De manera inmediata se giró alerta a los cuerpos de investigación e inteligencia del Estado para realizar la búsqueda, localización y recaptura del sospechoso quien tendrá que enfrentar un nuevo proceso judicial por el delito de evasión. Las autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario informaron que el director del centro penitenciario al encargado de seguridad así como al personal operativo que estaba encargado de la vigilancia de las personas privadas de libertad que realizaban labores de limpieza en el perímetro externo. Serán puestos a disposición de los entes de investigación para que se deduzca responsabilidad en el caso de existir los indicios legales que conforme a la ley corresponde. El Instituto Nacional Penitenciario reitera su compromiso con la población hondureña de trabajar en alas de brindar seguridad a la ciudadanía, asimismo, de mantener el orden y el control en los centros penitenciarios del país. Así que salió a hacer limpieza y se fugó. Así de sencillo. Mucha atención a esta noticia de impacto. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Desde el primero de enero hasta la fecha del dos mil veinticuatro la Policía Internacional Interpol Honduras reporta que han desaparecido más de cien menores de edad en el país. Terrible noticia. Vamos con usted, Isaac Sandoval. en el matutino. Así es, buenos días nuevamente licenciado Ramón Matute y a nuestros televidentes. Lamentablemente pues tener que dar a conocer estas cifras y es que desde el primero de enero del dos mil veintitrés como usted lo menciona al cierre al día de ayer la Interpol reporta cien menores desaparecidos de nacionalidad hondureña entre ellos niños de un año niños menores de un año y hasta menores de 16, 17 años don Hugo Maldonado defensor de derechos humanos ¿cómo se percibe esta situación? ¿y cómo ha sido el trabajo por parte del Estado para prevenir la misma? Buenos días Isaac licenciado Matute pueblo hondureño bueno es que esta es una problemática muy sentida a nivel de a nivel de la sociedad esto es una situación que estamos conociendo que en la página de Interpol cien menores de edad han sido prohibidos de su libertad y no sabemos ni por quiénes estos son los que han sido reportados y que están en la página de Interpol y aquellos que en aquellos pueblos donde no sabemos absolutamente nada inclusive aquí en Tegucigarpa inclusive en San Pedro Sula La Ceiba etcétera Colón o Lancho y han pasado ahí seguimos viendo en las redes sociales que se desapareció la niña de 10 11 9 años etcétera imagínense no pérez un menor de edad que no sabemos a dónde está siento que aquí la mesa por los derechos de los niños debe funcionar para poder ver qué se aporta desde sociedad civil desde las organizaciones que defienden los derechos de los niños y las niñas desde el Estado mismo para ver cómo logramos articular esfuerzos entre todos y lograr saber algo de estos 100 pero estos solo son 100 de este año y los del año pasado y los del año antepasado Hugo precisamente en los últimos días se han reportado alrededor de 10 menores desaparecidos por eso abordamos esta problemática aparte del trabajo que se tiene que hacer por sociedad civil ¿cuál sería la estrategia más directa para prevenir este flagelo? en este momento creo que la familia nuestros hijos no los dejemos ir muy largo ni les demos espacio de que estén fuera del alcance de la vista de nosotros porque serán una presa fácil de cualquier situación de privación de su libertad y imagínense ahorita podemos estar preguntando dónde estará el niño Sarita Miguel Toño dónde estarán qué sentirá cada una de las familias en ese seno familiar cómo se sentirán al verlas en la página de Interpol el nombre y la fotografía de su menor hijo muchísimas gracias a don Hugo Maldonado presidente del COE en torno a esta situación y ya ha hablado del involucramiento que debe tener la sociedad civil tanto como la familia para evitar este tipo de situaciones con el licenciado Ramón Matías si no hay consultas yo retorno con usted a los estudios la noticia positiva es presentada por cooperativa chorotega con su crédito vivienda te permite hacer realidad el sueño de tener tu casa propia cooperativa chorotega creyendo juntos mira esta buena noticia estudiantes de un instituto católico en el occidente de Honduras han sembrado más de 4 mil árboles vamos con usted Ramón Rojas buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute amigos de TN5 Matutino somos primeros con la noticia mire varios sectores de Santa Rosa de Copán se han sembrado arbolitos alumnos del instituto católico Santa Rosa junto con el regidor municipal Eduardo Elvira han realizado esta acción que es positiva definitivamente tomando en cuenta el cambio climático escuchemos a el regidor Eduardo Elvira quien nos detalla a continuación andamos aquí en la comunidad del Carrizal acompañados del instituto católico Santa Rosa que los jóvenes están haciendo su servicio social y les proveímos pues de unos árboles para venir a plantar aquí en el sector y bueno se suman cada vez más árboles plantados aquí en el municipio de Santa Rosa el día de hoy estamos sembrando 500 árboles en total creo que ya vamos prácticamente 4.500 árboles sembrados en el municipio y contando porque tenemos otras plantaciones más que hacer en este municipio esta es una parte de las acciones que no solo es ser saliva sino que estamos accionando para poder controlar mitigar hacer sostenible el tema del medio ambiente el agua y el oxígeno y el bosque también en Santa Rosa de Roma si nos hacen falta más campañas de reforestación en la siguiente fin de semana creo que son 700 y en la próxima son aproximadamente 3.000 árboles que vamos a hacer de un solo allá en la comunidad de Quesayú las declaraciones del regidor Eduardo Elvir hablando sobre estos 4.000 arbolitos que se han sembrado en diferentes comunidades del municipio de Santa Rosa de Copán para volverlo verde y tomando en cuenta que el cambio climático está a la orden del día con este informe positivo desde Santa Rosa de Copán yo retorno con usted Ramón Edgardo Matute a la capital de la república buenos días en abril de este año entró en vigencia una nueva ley comercial impuesta por la unión europea y que entró en vigencia en la segunda semana del mes de mayo está dando también esta misma ley un plazo de 18 meses a las empresas y a los países que de una u otra manera exportan productos agrícolas hacia la unión europea pero que tienen un efecto de deforestación en su actividad productiva aquí entra el rubro cafetalero Honduras como avanza con este tema y el impacto que está teniendo en la caficultura nacional gracias por estar con nosotros ingeniero Rubén Sorto muy amable hablemos sobre este tema del café por favor buenos días buenos días Ramón Matute buenos días a su auditorio sí la unión europea a través de su nueva normativa de cero deforestación que va a entrar realmente en vigencia a partir de enero del 2025 para las para los grandes exportadores de café y para los MIPIMES a partir de junio del 2025 si bien es cierto lo que establece esa normativa es que todo aquel café que sea exportado a la unión europea debe de cumplir con la regulación que haya sido producido en tierras que no hayan sido sujetas de deforestación después del 31 de diciembre del 2020 y esto yo creo que Honduras ha hecho avances sustanciales la institucionalidad del Instituto Hondureño del Café la Secretaría de Agricultura y Ganadería y todos los actores de la cadena productiva de café hemos estado realizando esfuerzos sustanciales precisamente no solamente para cumplir con la normativa sino para poner a Honduras como un país que sobrepase esa normativa y que tengamos condiciones adecuadas para la producción del aromático creo que hay un esfuerzo de todo el sector de todo el rubro de todos los actores para cumplir con esta normativa ¿Cuánto exporta de café Honduras al mercado europeo? El mercado europeo es uno de los principales destinos de exportación de café siendo algunos de los países como Bélgica Alemania Francia el mismo Italia importan más de dos millones de sacos anuales y esto representa un ingreso sustancial para Honduras Honduras siendo entre el quinto y el sexto productor más grande a nivel mundial recibimos una cantidad importante de divisas desde este sector generamos alrededor de mil doscientos millones de dólares en exportaciones y somos el sustento para más de ciento veinte mil familias habemos más de ciento veinte mil productores desde el pequeño productor que tiene una manzana menos de una manzana eso representa yo diría que el más del ochenta por ciento de la producción del café viene del pequeño productor entonces es muy importante que el esfuerzo que se está haciendo viene desde ahí desde el pequeño productor desde los catorce quince departamentos productores del país donde habemos más de doscientas veintiocho municipalidades municipios de Honduras donde se produce café entonces el café definitivamente corre por nuestras venas Ramón claro claro estamos hablando de cuatrocientos cincuenta a cuatrocientas cincuenta y cinco mil manzanas cultivadas de café cada año cafetero en Honduras es por eso que también se está comenzando con una renovación del parque cafetero que incluya también estas condiciones de reforestación para que sea atractivo en el mercado internacional ingeniero es correcto en los días anteriores fue anunciado precisamente un programa de renovación para los próximos tres años donde se plantea la siembra de más de veinte millones de nuevos árboles de café con variedades adaptadas al cambio climático con variedades más productivas con variedades que ofrezcan al productor mejores rendimientos y obviamente mantengamos o elevemos inclusive la calidad de nuestro café es importante este esfuerzo de renovación del parque cafetalero porque sin duda alguna si hemos visto un descenso en nuestra producción porque ya algunas de nuestras fincas muchas de nuestras fincas tienen árboles que superan los diez quince años de vida y es importante esa renovación pero tanto el gobierno de la república el instituto hondureño del café diversos actores desde los grandes exportadores hasta los pequeños productores del interior de la república estamos haciendo esfuerzos precisamente para hacer esta renovación incrementar nuestros rendimientos nuestra productividad y mantener y elevar nuestra calidad en el mercado hay dos elementos importantes que es importante decirlos ustedes se enfrentan con dos problemas mano de obra que se ve reduciendo enormemente la búsqueda de corteros en la temporada porque ya va a comenzar si hay lugares bajillos en Honduras que ya ahorita en agosto comienzan a dar comienzan a tener reproducción de café principalmente esos bajillos de ahí del lago de Yohoa ingeniero Sorto ahora y el otro problema es la producción que se ha venido a pique en los últimos años en Honduras definitivamente la necesidad de mano de obra es un factor muy importante que debe de ser atendido y debe devolverse una actividad atractiva y productiva y rentable tanto para el cortero como para el productor este ha sido un problema que hemos venido enfrentando en el sector no solamente en Honduras yo diría que prácticamente en todos los países productores de café de la región centroamericana hemos visto hemos experimentado este cierto nivel de escasez de mano de obra sin embargo le puedo decir que entre más sofisticado se vuelva nuestra oferta al mercado a los mercados internacionales con productos de más alto valor con café de mayor calidad con café de especialidad y con rendimientos mejores obviamente se vuelve atractivo para que la mano de obra no sea ausente de nuestras fincas si es un problema pero se están haciendo insisto esfuerzos para elevar esos niveles de productividad y con respecto a los al reto que enfrentamos con respecto a esos rendimientos y al a los volúmenes al descenso en los volúmenes este de producción y de exportación lo que le puedo comentar es que Honduras por un lado no hay que desconocer que está enfrentando es uno de los países que está enfrentando mayores impactos en el tema de cambio climático durante los últimos cinco a diez años hemos visto cambio en los regímenes de lluvia una mayor elevación en las temperaturas durante la época de sequía y es por esto que se vuelve primordial reforestar incrementar el nivel de sombra de nuestras fincas y obviamente también lo que estábamos comentando esa renovación del parque cafetalero con variedades que han sido desarrolladas en el país una de las grandes variedades que son apetecidas en los mercados asiáticos fue desarrollada en Honduras el parainema el parainema es una variedad netamente hondureña desarrollada aquí por técnicos hondureños por el instituto hondureño del café y le puedo decir que es una de las variedades más apetecidas por los mercados internacionales gracias ingeniero Sorto muy amable por compartir con nosotros este tema que es importante para el país estamos hablando de 226 municipios que tienen actividad cafetalera 455 mil manzanas de café cultivadas y más de 300 mil familias dedicadas a este rubro como no va a ser importante que deja más de mil millones de dólares de ingresos de divisas anuales o sea estamos hablando que en la temporada noviembre diciembre enero febrero y marzo hay mucha movilidad económica en el país principalmente en estos pueblos productores gracias ingeniero rubén muy amable muchísimas gracias noticia de impacto en el matutino noticia de impacto en el matutino lo que usted observa en pantalla pasó en la colonia coco norte en choloma departamento de cortez un incendio estructural que acabó en su totalidad con este inmueble se desplazó unidad contra incendio y unidad tipo ambulancia por reporte de incendio estructural dicen los bomberos al llegar al lugar se comprueba la emergencia y se procede a realizar labores de control y extinción en una casa misma que se encuentra deshabitada y se desconoce el propietario quemándose en su totalidad el techo dañada parcialmente las paredes en su interior no habían otro tipo de combustibles ni electrodomésticos dice el cuerpo de bomberos informando sobre este incendio estructural en la colonia coco norte en choloma cortez noticia de impacto en el batutino la sección de salud es presentada gracias a biotos el todo en uno contra todo tipo de tos biotos así es buenos días licenciado ramón matute buenos días los televidentes de tn5 matutino hablamos con el doctor jorge lanza quien es portavoz del hospital católico santo hermano pedro y habla sobre los incrementos en casos de dengue aquí con los detalles hemos diagnosticado 16 dengue en el hospital en su mayoría han diagnosticado la emergencia de pediatría la verdad que en la sala dengue tenemos 15 pacientes pues ha estado abarrotada un poco sobre todo la emergencia de pediatría por varios casos de dengue con signo de alarma gracias a dios pues todos estables el día de ayer también se tuvo que referir un paciente de 30 años y una paciente puérpara también con diagnóstico de dengue grave ambas pues lastimosamente pues hemos visto un aumento en los casos de dengue entonces como todos los días lo hacemos hay que hacer un llamado a toda la población de Catacamas para tomar en serio lo que es esta enfermedad ya que si no pues tomamos las precauciones correspondientes pues vamos a caer en una epidemia que va a ser insostenible para el servicio de salud aquí en Catacamas y en toda Honduras era lo más importante que los daba a conocer el doctor Jorge Lanza y les hace el llamado a la población para que pueda mantener limpias sus viviendas licenciado regreso a los estudios principales somos primeros con la noticia buenos días bueno este día va a ser revelado esta encuesta de parte del Instituto Holandés para la Democracia aquí en el país y mire la percepción que tienen los hondureños de cada 100 hondureños 88 hondureños creen que Honduras necesita las ISIS para resolver los problemas de corrupción del país y ya nos va a revelar Héctor Soto quien es el director del Instituto Holandés para la Democracia los porcentajes que creen en la justicia estadounidense y los que creen en la justicia hondureña gracias licenciado Soto por estar con nosotros en el matutino director del Instituto Holandés para la Democracia buenos días buenos días licenciado Matute un cordial saludo a usted y a toda la audiencia de TN5 matutino cuéntenos por favor esta percepción que tienen los hondureños referente al tema de ISIS si para el Instituto Holandés es muy interesante y muy importante poder generar espacios de diálogo pero ante todo un debate informado sobre la ISIS sabemos que es un tema de interés es un espacio o es una apuesta que se ha estado gestionando y dialogando mucho desde el Congreso pero también es una demanda ciudadana y es importante escucharla y como usted mencionaba 88% de los hondureños si quieren la ISIS en el país pero desafortunadamente muchos de ellos creen que va a demorar su llegada a pesar de que se necesita incluso la ISIS se considera lo más confiable que puede tener el país para juzgar los actos de corrupción en el país incluso por encima de la justicia hondureña y también de la justicia estadounidense lo cual advierte que para los hondureños tener la ISIS es poder tener un instrumento que sea confiable para poder encontrar y juzgar los actos de corrupción del presente y del pasado hondureño entre los hallazgos que dicen los hondureños acerca de la justicia hondureña y de la estadounidense mire que una de las preguntas que se le hizo en el marco de esta encuesta fue en quien confiaban para poder juzgar los actos de corrupción en Honduras y casi uno de cada dos hondureños confía más en la ISIS apenas un 10% de la población confía en la justicia hondureña lo cual muestra que está bastante debilitada y en general la gente confía mucho más en la justicia estadounidense en la ISIS para poder juzgar la corrupción en el país pero fundamentalmente en la ISIS incluso superando lo que ya ha demostrado la eficiencia del sistema de justicia estadounidense para juzgar los actos de narcotráfico y crimen organizado en el país eso digamos que la ciudadanía lo reconoce lo señala pero en temas de corrupción lo que la ciudadanía quiere es la ISIS eso es lo que los hondureños hablan y dicen respecto a qué es lo que esperan que llegue al país para que se pueda condenar los actos de corrupción que han pasado bueno esto le debe de llamar la atención al gobierno y al congreso nacional replantearse sobre este tema de ISIS licenciado Soto porque no traer este mecanismo internacional en Honduras va a implicar un rechazo total de la población si estamos hablando que de cada 100 hondureños 88 creen que la solución para combatir la corrupción la impunidad el crimen organizado y narcotráfico es ISIS e incumplirle no trayendo el mecanismo hombre esto dejará un mal sabor de boca a la mayoría de los hondureños sin lugar a dudas licenciado y es importante diferenciar una cosa es la ISIS como una promesa de campaña el partido de gobierno ha tratado de impulsar en el congreso a pesar de lo difícil que ha sido su avance y otra cosa es la ISIS como demanda ciudadana puede que la ISIS como promesa de campaña esté moribunda pero la ISIS como demanda ciudadana está vivita y coleando y si la clase política no hace un esfuerzo sincero por facilitar su instalación en el país eso puede abrir espacio para que la ciudadanía demande otras formas democráticas para que la ISIS llegue entonces creo que lo que se está poniendo a prueba acá no es si la ISIS llega o no llega es si la clase política tiene la capacidad de responderle a la ciudadanía sus legítimas demandas ciudadanas como ha sido desde las antorchas todo este movimiento anticorrupción que hoy de manera contundente pide la llegada de la ISIS al país ¿Qué otros hallazgos refleja la encuesta principalmente en temas políticos licenciado Soto? Mire esta encuesta se ha planteado en términos de percepción de país percepción de corrupción cómo la ciudadanía busca las instituciones que combaten la corrupción cuál es el perfil que la ciudadanía identifica como los más proclivas a cometer actos de corrupción y un último capítulo sobre la instalación de la ISIS y eso es lo que estaremos hablando en el evento que hemos organizado el día de hoy y que estaremos difundiendo los datos y hay un punto que es importante licenciado Matute y es que cuando se le pregunta a la ciudadanía cuáles son las tres principales prioridades que debe tener el gobierno combatir la corrupción aparece como una de ellas y cuando se pregunta cuáles son los principales problemas del país la corrupción también aparece claramente como uno de los tres principales problemas de modo que la corrupción en el imaginario de la ciudadanía ya no se ve como algo normal con lo que hay que lidiar sino como un problema que hay que combatir y como una prioridad que el gobierno debe asumir en su agenda de trabajo como un problema social como un gran problema social se debe de ver este tema y que bueno que ustedes lo han consultado bueno nos vamos a quedar hasta acá porque no queremos abusar porque ustedes tendrán que dar este informe con los datos ya revelados que roja la encuesta datos que son confiables porque el Instituto Holandés para la Democracia en Honduras es una institución confiable en sus trabajos de investigación y hoy lo van a revelar a Honduras ya nos ha compartido por lo menos en este tema de la Sisi que el 88% de los hondureños están conscientes que Sisi debe de venir y es el mecanismo confiable para combatir corrupción la impunidad y delitos de narcotráfico y crimen organizado en el territorio hondureño y también la percepción que tienen los hondureños que la corrupción es un problema social y que debe de combatirse de una manera estructural en el país ya estamos viendo los hondureños claro nos compete porque son recursos públicos que se drenan que van a parar a otros lugares donde no deben de existir porque los recursos públicos deben de ser utilizados para proyectos y obras sociales en el territorio hondureño y así lo percibe la ciudadanía en esta encuesta del Instituto Holandés para la Democracia gracias licenciado Héctor Soto muy amable ahí vamos a estar presentes en esta presentación muchas gracias los esperamos un cordial saludo a toda la audiencia que estén muy bien gracias muy amable gracias vamos a la ciudad de la ceiba Nahumonje usted tiene informes sobre la asociación de fiscales para la democracia o contra la corrupción en el poder judicial tienen una actividad este día cuéntenos buenos días gracias gracias Ramón de Carto Matute televidente de TN5 Matutino y es que en los próximos días se va a elegir la nueva junta directiva de jueces por la democracia y esta mañana acompaña la reconocida abogada jueza y presidenta del capítulo de abogados de la ceiba Fanny Bennett pronto a que se lleve a cabo esta fiesta específicamente dentro del poder judicial Sí, muchas gracias por el espacio un saludo a todos desde la audiencia realmente es importante actualmente soy la fiscal de la junta directiva y tuvimos reunión este sábado pasado y en septiembre será la convocatoria con el objetivo de que se lleve a cabo la asamblea en la cual se va a definir la próxima junta directiva 2024-2026 por lo tanto es importante informarle a cada uno de los jueces y jueces magistrados que conforman e integran la asociación de jueces por la democracia una invitación a que celebremos esa fiesta cívica que implica garantizar derechos no solamente a lo interno del poder judicial de todos los afiliados sino también lo que hemos promovido por más de 18 años dentro de la asociación de jueces por la democracia y es el tema principal de fortalecimiento a la independencia judicial también al estado de derecho a la democracia pero sobre todo también en esta trayectoria que actiene la actual Corte Suprema de Justicia acompañar aquellos cambios significativos importantes que garanticen el acceso a la justicia de todos los ciudadanos actualmente es fiscal de la asociación pero también se va a postular y que bueno que una ceibeña puede ser parte de este importante cargo dentro del poder judicial Sí, la verdad de que ya es una trayectoria de más de 10 años dentro de las juntas directivas importante porque hemos encontrado bastantes cambios igual hemos acompañado muchas acciones de compañeros en la cual incluso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Centroamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dignificado nuestra labor jurisdiccional y también es grato comunicarle a cada uno de los jueces y juezas que en esta oportunidad he decidido a partir también del acompañamiento de un buen grupo de compañeros jueces postularme a la presidencia de la Junta Directiva 2024-2026 espero que puedan acompañar verdad esta Junta Directiva que va a integrarse por jueces y juezas reconocidos pero además con afiliaciones importantes en las cuales han demostrado su independencia han demostrado también su capacidad y sobre todo también han demostrado que necesitamos esos cambios dentro del poder judicial que puedan también trascender a la ciudadanía a la sociedad hondureña y garantizarle a cada uno de los ciudadanos de que se va a garantizar además dentro del poder judicial acciones de debido proceso legal acciones que también permitan garantizar aquellos sectores más vulnerables del país el acceso efectivo a la justicia muchísimas gracias esta mañana desde la ciudad de la Seypa regresamos nuevamente a Tegucigalba aplicar medida monetaria en el país aumentando del 3 al 4% la tasa de política monetaria expertos hablan que se pueden disparar algunas tasas de interés para la colocación de préstamos en sus diferentes rubros es decir encarecer un poco más el acceso al dinero la política monetaria ha alcanzado tasas del 13% y 11% en su orden en el 2024 tasas del 18 y del 12 respectivamente ¿qué provocaría esto? ¿provocará poco acceso al dinero? ¿provocará desaceleración económica? ¿o contendrá el deslizamiento del empira frente al dólar? temas importantes que Eduardo Facusex presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés nos explica aquí en el matutino buenos días don Eduardo buenos días Ramón un gusto saludarte a ti y a todos ahí y a los televidentes mira yo creo que lo que hizo el Banco Central es acertado realmente por mucho tiempo creímos nosotros de que la tasa estaba la TPM estaba muy abajo y estaba causando lo que muchos llaman arbitraje gente que de repente se endeudó en lempiras porque las tasas estaban bajas y depositó esos fondos en otras monedas que estaban con tasas más altas entonces esto viene a reducir esa especulación monetaria y a disminuir un poco la presión sobre la divisa yo creo que ese es el enfoque del Banco Central entonces aplaudimos la medida verdad yo creo que es lo correcto es el camino correcto pero realmente el problema de fondo yo creo que tenemos que tocarlo Ramón se debe a que el país está importando mucho más de lo que está exportando y esto no vamos a revertirlo hasta que no implementemos políticas públicas de producción nacional o que prioricen la producción nacional se debe dar un trato fiscal preferenciado energía a un costo más competitivo a aquellos que producen no así a los que están en actividades de comercio especialmente insumos que son importados que realmente poco abonan a la economía nacional realmente tenemos que hacer un esfuerzo en dar prioridad a la producción nacional y eso se hace con incentivos claros que aún estamos a la espera de que el gobierno implemente entonces al final mientras no busquemos la autonomía energética autonomía alimentaria nuestro país va a estar siempre sometido a los vaivenes de lo que pase en el mundo porque dependemos enormemente de las exportaciones somos muy cómodos y tenemos que revertir esa tendencia tenemos que impulsar más la producción nacional en energía y alimentos y ser más autosuficientes en estos campos la existencia de la divisa estadounidense que sin duda alguna es la preocupación que tienen los actores económicos del país para poder adquirir los bienes y servicios por ahí también debe de existir una política fina de parte del Banco Central yo creo que el Banco Central lo ha manejado muy responsablemente verdad si creo yo que esta medida es tardía se tuvo que haber implementado tal vez hacia un tiempo ya pero creo que el objetivo del Banco Central ha sido no impactar a la población ni con una devaluación verdad ni con inflación ambas que golpean duramente el posible de los hondureños porque nuestra economía es una economía que realmente depende casi enteramente de la importación de todo lo básico inclusive entonces creo que el enfoque del Banco Central es tratar de limitar el impacto verdad en la población de una potencial inflación y yo creo que la medida que han tomado es correcta y va en la dirección encaminada a disminuir la especulación de la divisa porque si se mencionaba hace algún tiempo que cuando esa tasa estuvo bien baja muchas personas como te digo pues sacaron préstamos en lempidas y colocaron en otras monedas que pagan tasas más altas lo que se llama arbitraje y esto va a reducir esa especulación financiera que posiblemente se ha dado y a disminuir la presión que tiene la divisa en nuestro país ¿y cómo menguala el impacto de estos arbitrajes en el tema monetario? Precisamente subiendo la TPM hace de que el costo de lempida sea más alto y el diferencial de ganancia con otras monedas sea mínimo o nulo entonces la persona o las empresas que hayan hecho esta especulación van a tener que retornar esa divisa de vuelta a nuestro país ¿verdad? para porque ya no le genera ningún ingreso y más bien pudiera generarle pérdida entonces creo que el banco está encaminando a reducir ese arbitraje que se había creado por una tasa que estaba bastante baja comparada a tasas internacionales si tú te fijas en Estados Unidos la tasa es de arriba del 5% la TPM equivalente bueno perfecto gracias don Eduardo Facucet porque entonces la especulación se viene abajo ¿verdad? y esos retenedores de dólares de divisas en el país también de una u otra manera la medida este arbitraje se le disminuye ¿verdad? reduce el arbitraje disminuye la especulación perfecto muchas gracias Ramón gracias Eduardo muy amable resumen nacional la ley la ley de justicia y la ley de justicia electoral son claves para garantizar un proceso electoral exitoso desde enero del 2023 a la fecha el sitio de Interpol reporta 100 menores de edad desaparecidos en diferentes zonas del país solo en el 2024 se registran más de 30 desapariciones cabe señalar que en las últimas semanas se ha reportado alrededor de una decena de niños desaparecidos el dengue sigue elevando sus estadísticas en diferentes zonas del país el hospital Santo Hermano Pedro de Catacama Solancho refleja un aumento significativo en pacientes con dengue en sus salas despedimos el noticiero esta mañana gracias por su fiel sintonía los dejo con Tony Munguía que nos deja nos da noticias de la agenda legislativa buenos días Tony la ley de justicia tribunal se va a someter en estos días a la cámara que opinan los diputados del partido nacional de Honduras buenos días diputado Menari buenos días un saludo a todo el auditorio en efecto creo que parte del tema de las reformas electorales pasa por tener una ley de justicia electoral sin embargo aquí hay que ver algo de nada sirve tener una ley si no vamos a tener un tema presupuestario en cuanto a unas elecciones por eso es importante que en esta semana también se tenga que discutir el hecho del presupuesto porque si no no vamos a tener elecciones democráticas no vamos a tener definitivamente desde el consejo nacional electoral resultados que garantice que la gente el día de mañana pueda impugnar a un tribunal de justicia con una ley entonces yo creo que aquí el tema importantísimo es que a la vez que se pueda discutir la ley de justicia electoral previo se pueda aprobar el tema de presupuestario y en ese sentido le hacemos un llamado al partido libertad y refundación que al final tiene la agenda del congreso nacional para que estos temas lo puedan ser discutidos esta semana el dictamen si ya está de la ley de justicia electoral pero si no tenemos el tema presupuestario gracias 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 por ver el video.